América, entérate de esta preocupante noticia. Sean todos bienvenidos. Rusia tiene miedo y sus repercusiones para el mundo. Dime tú qué opinas del posible resultado de las elecciones presidenciales en Turquía, ya que están causando ansiedad en Moscú y alivio en Occidente. Si el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, pierde el poder, esto podría significar una Turquía más fácil para los líderes europeos y la administración Biden. Sin embargo, la pérdida de Erdogan también podría tener consecuencias económicas y diplomáticas para Rusia, ya que Turquía se ha convertido en un importante socio comercial y mediador diplomático bajo su liderazgo. Además, la política exterior no alineada de Erdogan ha llevado a una apertura diplomática hacia Moscú, lo que ha socavado los esfuerzos de Occidente para aislar a Rusia y privarla de fondos para financiar la guerra. Amigos, si Erdogan es derrocado, esto podría exacerbar las tensiones entre Turquía y sus aliados occidentales, y Putin será visto como el perdedor. Si Erdogan pierde las elecciones, es posible que Turquía vuelva a su orientación anterior y se aleje de Rusia, lo que podría tener importantes consecuencias económicas y diplomáticas para Moscú, ya que podría perder un importante socio económico y diplomático en la región. Por otro lado, si Erdogan gana, podría seguir fortaleciendo la relación con Rusia, lo que podría ser visto como una amenaza por los líderes occidentales. En cualquier caso, el resultado de las elecciones en Turquía tendrá un gran impacto en la política internacional y en la estabilidad en la región. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de A.M. Erika.